11.31 en la República del Paraguay, con este silencio, arrancamos nuestro informativo del mediodía dedicándole el trabajo de la gran familia del Sistema Nacional de Televisión a un hombre que nos dejó, partió a la eternidad, a la posteridad, deja un enorme vacío por llenar, lo vamos a recordar con esa sonrisa amplia, con ese apasionado trabajo, con la determinación, con el empeño frontal, ácido, con caparazón de vida, de acero, pero con un corazón de niño noble, paz en tu tumba, padrino Javier Sosa Briganti, así arrancamos, con brío, con lo que él sabía hacer, apasionado nuestro IDM, ¿qué tal Amalia? ¿Qué tal Roberto? Buenas tardes para todos nuestros televidentes, en este espacio, que él pisaba fuerte, que él marcaba presencia, que él cuando llegaba saludaba a cada uno de estos hombres que ustedes ven detrás de cámaras, porque detrás de Javier Sosa Briganti había otro Javier Sosa Briganti, el mismo que ustedes veían en pantalla, 64 años, hace 3 o 4 semanas que venía internado, peleándola contra el COVID, su hija nos dejó el 17 de noviembre pasado y lastimosamente anoche, él. El periodismo deportivo está de luto, decían hoy, yo creo que el periodismo en general y la gente que lo quería, ustedes que lo miraban cada mediodía, está de luto. Con estas imágenes, no solamente con sus monólogos, sino también con su baile, con sus desfiles aquí con Pérez, con su canto inclusive, que muchas veces no vio. Los vamos a recordar por siempre, los pasillos del SNT están de luto, esta familia está de luto, vaya nuestro abrazo, nuestro afecto, para esa familia que la está pasando muy mal. Bueno, uno no sabe, jamás tendríamos la pieza de oratoria, sus intervenciones, la manera de encarar este trabajo ante cámaras. Vamos a movernos, Amalia, porque este era un espacio de él, por sobre todo evocando su memoria, y como bien decía, él saludaba, quiero tenerle también en imágenes a nuestros compañeros, el detrás de cámara, porque él actuaba, él encarnaba un rol, como él decía, lo mío es show business, pero también paralelamente puedo atacar, puedo insistir, marcaba un justo equilibrio. Para él, la política también decía que era parte del fútbol, el fútbol, como decía siempre, era para los vivos. Y cuando estaba muy feliz, decía, hoy el pueblo está con ese corazón palpitante. Sin embargo, hoy podemos decir definitivamente que no estamos felices, paradójicamente los ángeles probablemente lo estén recibiendo. Va con su monólogo, seguramente en alguna que otra conversación con la hija, enviará rayos de ilusión y por sobre todo seguramente de protección a esta familia acongojada, porque somos su segunda familia, y que también estamos preocupados y que también sirva para marcar un punto de inflexión en una pandemia que llegó para quedarse. Es en serio. Y una de sus últimas intervenciones al aire lo hizo justamente llamando a que cada paraguayo trate de interpretar y decía, dejémonos de las farras, los forrachines, por favor, tomen conciencia. Ese era su vocabulario. Un lenguaje claro. Claro, él no daba muchas vueltas, al contrario. Ahí lo tenemos, ¿sí? Ahí, con esa mirada cándida, siempre abierto, siempre tenía un estímulo arrojado, positivo, optimista, y parecía que él presentía, Amalia, porque decía en sorna, Robertito, yo soy como un supermercado, ¿y qué significa eso? Tengo todo. Mi cuadro base nos responde, y si yo quedo infectado, me voy a ir. Y así le fue. Pobre Javier Sosa Briganti dirán muchos, pero nosotros no. Javier llegó a este país hace 20 años. Era un charrúa, pero en versión guaraní. Y hoy por hoy, yo creo que la mejor manera de evocar su memoria es con trabajo y teniéndolo así. Con estas imágenes, vamos a recorrer seguramente en cada pasillo, en cada rincón, en cada pieza, en cada cámara, en cada micrófono, va a estar sencillamente el alma de un hombre. Un hombre que ha sabido interpretar también la idiosincrasia nuestra. Totalmente. Un hombre que ha hecho del periodismo deportivo una manera de ganarse la vida, pero por sobre todo de llegar al corazón de cada uno de los televidentes a través de las pantallas del Sistema Nacional de Televisión. Hasta siempre, padrino Javier Sosa Briganti. Llegar acá y encontrarte tan querido absolutamente por todo, con la impotencia de no podernos estrechar en un abrazo. Pero bueno, gracias a todos por acompañarnos por el aguante de tantos años a toda la gente que me sigue. Gracias. Gracias. Y les deseo lo mejor, paz, felicidad, salud, trabajo para todos. Esta era su cortina de música, este era su espacio y va a vivir por siempre aquí con todos nosotros. Como decía Pérez, él vino en el año 1999 y creo que amaba a la Albirroja tanto como nosotros. No, él siempre decía, por convicción, por elección, yo soy un paraguayo más, ya se arraigó, tenía hijos. Evidentemente que por azar de la vida, él dijo que cuando desembarcó, cuando llegó a Asunción justamente para hacer periodismo deportivo, pensó que se iba a quedar probablemente cinco años o una década. Sin embargo, llegó para quedarse, así, textualmente. Libró una durísima batalla contra esta enfermedad que ha llevado a tantos seres queridos, a tantos paraguayos, el mundo entero preocupado. Y él, bueno, lamentablemente ingresó a esa lista de los llamados. Llamados, y muchos dirán, ¿por qué los seres tan buenos como él, tan talentosos? Y es probable que haya estado asignado por su vida. Jalo, no acá, desde el portero, desde los cuidacoches, incluyendo la alta gerencia, sus compañeros de trabajo que somos nosotros. O sea que Javier se supo ganar por su alta educación, por su don, por sus valores. A veces él estaba muy mal, pero igual venía, te motivaba, te decía, ¿qué te pasa? ¿Cómo andaba? O sea, con ese tonito que ya lo caracterizaba. Y sí, claro, con sus monólogos frontales, ácidos, erosivos, tampoco era un hombre de media tinta. O sea, convencamos que Javier tenía su carácter atropellador y así como era, lo vamos a evocar siempre. Y lo que queremos significar es que después de esta durísima batalla, quede también como un testimonio, ¿verdad? Claro, de que tenemos que seguir cuidándonos todos como sociedad paraguaya. ¿Qué más podemos agregar? La emoción nos embarga, no hay ideas, no hay palabras. Sencillamente el solo hecho de verlo así parece que lo tenemos acá, ¿verdad? Exactamente. Porque es un reprise para la retina de cada televidente. ¿Qué más? Un hombre que absolutamente se identificó y era uno más de nosotros, ¿no? De hecho, que vas a recordar, Roberto, cuando volvía el 10 de agosto pasado, la emoción que le embargaba y en su momento también cuando tendríamos que presentar todo lo que tenía que ver con la albirroja, con Salvador Icar, estaba real. Decía, parecía que es la primera vez que estoy en este espacio y creo que de eso también se trata nuestra profesión, de transmitir esa emoción. Él decía, el día que no me genere ansiedad, lo que hago probablemente vaya a dejar. Era un tipo meticuloso, se preparaba, o sea que era el día después de mañana, terminaba y ya venía otra vez con nuevas ideas en tantos espacios. No solamente en Canal 9, ha recorrido medios digitales, escritos, radiales. Hoy miraba las redes sociales y absolutamente todos sus compañeros, sus camaradas, le marcaban justamente con un mensaje y evocando algún que otro episodio, alguna que otra comida. Vos sabés que él era gastronómico, abrió una pizzería hace 10 años, quebró al cabo de un año, ¿por qué? Porque tenía tantos amigos que finalmente habilitaba la libretita esa que, como él era abierto y también terminaba cocinando y era la bohemia para después finalmente mirar su hoja contable y no le resultó. Probó de todo, era también representante de una empresa transnacional acá en Paraguay, o sea que era ejecutivo. Y lo hacía esto, como él decía, más que nada por la pasión, por el contacto con la gente. Y tan contento se ponía Javier, Amalia, cuando venía y te decía, Robertito, este fin de semana me encontraron en el supermercado y vos sabés cómo gusta lo que hacemos. O sea que esos 10 minutos de monólogo, para él significaban absolutamente todo después de su familia. Y acaparaba la atención de varias generaciones. No tenía un público dirigido, que es lo más importante. Queremos recordarlo así, de esta manera, su paso por el SNT y sin dudas decirle gracias por el legado que nos deja. Arranca el sueño de Qatar, arranca una eliminatoria más. Voy a dar mi punto de vista, voy a hacer mi análisis de técnico de ser. Estoy a estar contando dentro de un rato una historia de amor en el fútbol, en el fútbol a nivel top, a nivel top. Frontal ha sido crítico, dinámico, compañero y jovial, uno de los máximos exponentes en el ámbito de los deportes en Paraguay. El gran padrino, Javier Sosa Briganti, nos dejó ayer en horas de la noche, luego de pelear duramente contra el COVID-19. A pesar de los esfuerzos médicos por lograr su recuperación, en las últimas horas, su cuadro fue empeorando, lo que produjo su fallecimiento. Tanto familiares como médicos, días atrás, relataban la dura situación que estaban sobrellevando. Con un nudo en la garganta y hasta sin poder asimilar tu partida, querido Don Sosa, te recordamos así tal como eras frente o detrás de pantallas. Alegre, singular, sin filtros. Un hombre que encontró cobijo haciéndose camino y abriéndose paso en nuestro país, desde tu natal, Uruguay. Días atrás, Natalia Briganti, su hija, fallecía a causa de esta enfermedad. En un tuit, él mismo pedía oraciones para él y su familia, con un nos veremos pronto. Hoy se dio vuelta todo esto. Hay un 70% que vive como quiere y el 30% que somos nosotros estamos todos aterrorizados, escondidos, no queremos salir a ninguna parte para no contagiarnos. Entonces lo único que queda es que la policía no permita más los parques, ni las plazas, ni los bares, ni las bodegas, el grupo de gente que se instala ahí, que no haya reunión. La policía tiene que salir a ayudarnos porque si no, nos pasa la ola. Entonces mañana van a precisar 5.000 camas de terapia y por supuesto que no va a haber. Se tiene que preguntar y tiene que haber una promoción en serio, fuerte, fuerte, en la que muestre descarnadamente las cosas que pasan. No que te digan dos más, dos más, dos metros de distancia, cuatro. No, que vean las cosas que pasan, las familias llorando. Todos los pacientes de tercera y cuarta edad, digo, que están internados mal, son todos viejitos que son contagiados por sus familiares, que viven como quieren. Porque esos viejitos de 80 años, 85 años, esa gente no sale a contagiarse. Esa gente está en su casa, pero ven en los nietos, los hijos, los sobretos, todo el mundo y los contagia. Ya recibimos a Javier Sotavigal. Maestro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo para todos. Créanme que tengo que escuchar cada cosa acá. Resultamos el sex symbol de la televisión para vallar la presentación. No es un cajo, están todas muertas con los artitos, los artitos mayjados, galán, si no está bien. Y señor, bueno, nos metemos en el tema de la selección nacional. Nos metemos en el tema de la selección nacional que va a estar viajando, va a jugar, por supuesto, antes, ¿no? Va a viajar el domingo, el domingo están viajando, para jugar en Venezuela. Pero el jueves, el jueves se fue acá con una cobaltura impresionante. El tema nacional de televisión, estaremos con Salvador Icarra a las 19.30 para transmitir el partido. Antes de empezar el campeonato, el presidente de Olimpia estaba asegurando jugadores. El caso de Benítez, el caso de Pollo León. Mañana presentación oficial. Bueno, mientras Olimpia hacía todo eso, hoy, una vez terminado el campeonato, una vez terminado el campeonato clausura, Cerro se reúne día por medio para ver el técnico de Cerro. Entonces, imagínense cómo va a ser igual. Mientras uno, seis meses antes, aseguraba jugadores para seis meses después, el otro, seis meses después, después que terminó todo, se reúne día por medio para ver si encuentran al técnico del equipo. Se fue Don Sosa Briganti, dueño de imperdibles monólogos del mediodía, polémico y contundente, franco y espontáneo. Estoy restando mérito al estadio. Pero vos no podés hacer, en un equipo de fútbol, no podés ir solamente a la infraestructura desde lo social y dejar después de lado la parte deportiva. Que esto es lo que ha hecho la parte deportiva. Entonces acá, esto no pasa por el gerente deportivo, no pasa por el técnico, no pasa por nada. Esto pasa por la cabeza. Entonces el índice de Cerro tiene que cambiar la historia de esto en una asamblea o va a seguir más de lo mismo. ¡Eso es el cantito! ¡Qué bochorno! ¡Qué bochorno! Dale un buen lado de la posibilidad de que arme el equipo, que arme el pantel y demás, pero dale la posibilidad para querer trabajar con su asistente. Pero yo no sé si Cerro está dispuesto a sacar a toda la gente que tiene, a sacar a ese... ¿Cómo te imaginas, Arce, que tiene que trabajar con Nani? Arce podría trabajar con Nani. Alguien podría trabajar con Nani, salvo que sea amigo de él, ¿no? Porque el ruso trabaja con su amigo. Con ese estilo único, así quedase nuestra memoria y en la de cientos de miles de televidentes que hoy te despedimos con respeto y cariño. Hasta siempre, Don Sosa Briganti. ¿Cómo es la vida, no? ¿Cómo es también la televisión? Nada alcanza, las palabras, las ideas probablemente que se fugan, pero queda el recuerdo. Mucha fuerza para sus deudos, para sus familiares, para sus amigos. Para su esposa, para su otra hija. Sí, altísima la cantidad de personas que estaban siguiendo muy de cerca su cuadro evolutivo a través de las redes, a través de nuestras pantallas, de nuestras plataformas digitales. Se fue Javier, pero deja sin dudas un legado, un ejemplo también de honestidad, probablemente para una nueva generación de periodistas deportivos, periodistas en general, porque él era un hombre de vasto conocimiento, era abarcante, era tan inclusivo en su trato, en su manera, un gentleman muy educado, formado en valores. Extrañaba, vos sabés que él decía, claro que extraño Montevideo, ¿cómo no? Pero se sentía acá como en casa, y ya he echado raíces. Cuando iba de vacaciones y alzaba también, me enviaba fotografías, con algunas bromas de por medio, sus famosos chorizos, sus longanizas. Su color caribeño cuando venía. Y eso que hiciste, Amalia, que mencionaste, cuando él retornó parecía una criatura en el primer día de clase, después justamente de un interregno, de un paréntesis por la pandemia, y él insistía. O sea, es que permanentemente dice que le llamaba al gerente a Carlos Granada, y le decía, ¿cuándo yo retorno? O sea, que ya no me van a contratar. O sea, que él estaba, ¿por qué? Porque para él esta sinergia se retroalimentaba con su público. O sea, que esto que vemos es lo que a él le permitió vivir tan apasionadamente cada minuto, cada momento, porque él era así. O sea, que alguna vez le viste, por más de que tampoco sabíamos su intimidad, pero deprimido para nada. No, nunca. Él era un tipo arrojado. Siempre con la misma energía. Y a veces uno pensaba que actuaba nomás, pero de verdad, cuando decía las cosas a él. Lo que sí le veíamos enojado. Sí, pero cuando se enojaba era de verdad. Cuando se enojaba, se enojaba de verdad. Y a veces hasta quería meter patadas ahí cuando salía. ¿Por qué? Porque era... Y él decía, a veces me siento solo, en el sentido de que también viene un gremio en donde cada quien tiene su manera de ver, de percibir. Y él tenía un notable arrastre, un liderazgo. Y donde iba, marcaba su diferencia y una impronta, pero absolutamente envidiable. Le nacían las palabras, pero en el momento exacto. Estos monólogos, o sea que si no era por el tiempo en televisión, él te hablaba hasta las 5 de la tarde también, ¿verdad? Con un recurso metafórico de ironía. Aprovechaba todos los elementos y las herramientas que permite un vocabulario profesional. Dos puntitos nada más, Roberto. Cuando decías que cuando volvió, él se sentía como una criatura. Y creo que nosotros también. Sí. Porque nos generó una expectativa tan grande, su regreso, ¿verdad? De hecho, que anteriormente, como ustedes sabían, él entraba directamente en su monólogo y ya después se unió al equipo del IDM, donde lo presentábamos y hacíamos ahí un ping-pong con él. Así que eso se extraña y mucho desde el momento en el cual supimos que dio positivo a este maldito virus. Y decirle a Don Sosa que lo queremos mucho. De hecho, que él nos respondía a los mensajes hasta que entró en terapia. Sí. Y nos decía que la está remando, que va a estar bien, que va a estar muy pronto con nosotros. Y, por supuesto, también nosotros manteníamos esa esperanza de que los íbamos a ver entrar aquí por esta puerta. Sin dudas está aquí con nosotros y también con ustedes. Así que el inolvidable Sosa Briga. Y no hay que recordarlo con pesar, ¿verdad? Porque anoche cuando nos sorprendía a todos su partida, entramos sin duda en una suerte de reflexión, la posteridad, el más allá. Gente como él pasa por este plano y lo importante es cómo lo recordemos y lo vamos a recordar siempre. Javier, insisto, va a estar en cada pasillo, en cada isla de edición, en cada cámara, en cada micrófono y, por sobre todo, en cada corazón de ustedes, los televidentes, que lo seguían, lo respetaban. Era muy probable, amable, que estés de acuerdo o no con él. Un 50 lo criticaba, otro 50 lo aplaudía, pero un 90% lo veía y sencillamente en él se representaba probablemente toda una filosofía de trabajo y de vida. Así que, Javier, hasta pronto. Hasta siempre. Vayamos a la información ahora en el ámbito policial y esto que tiene que ver con la detención y con todos los procedimientos que se dieron posteriormente con respecto a Papu Morales, es principal sospechoso de la muerte del joven Fabián Marín, de tan solo 23 años en la zona del barrio de San Pablo. Luego de la captura de Gregorio Papu Morales Maki y su pareja Cintia Burgos en un motel de Lambaré, los investigadores policiales llegaron hasta la residencia ubicada en el barrio Los Laureles, perteneciente a la familia Morales. Se buscaba la camioneta Toyota modelo Fortuner de color blanco, que la noche de lunes manejaba Papu Morales, y de la cual descendió frente a una bodega en el barrio San Pablo de Asunción y abordó el otro automóvil, donde se encontraba el joven Roberto Fabián Marín Caballero, de 23 años, quien terminó recibiendo cuatro impactos de bala y falleció luego de correr unos metros, tal como se observa en la filmación. La camioneta, sin embargo, no fue hallada en la residencia intervenida ni el arma homicida utilizada, solo un cargador de una pistola 9 milímetros, así como un cinturón y algunos proyectiles, según refirió el fiscal Hernán Galeano al término del procedimiento. El vehículo en el cual él huyó ayer estaba esta mañana acá, pero no encontramos dicho vehículo, sí encontramos algunos rastros, y de la habitación que él ocupa se ha encontrado un cargador de pistola de 9 milímetros, un portacartuchos y un cinturón de caña. De ella tenemos la hipótesis de que ella, en primer lugar, no dio aviso de un hecho venible, en segundo lugar, podría haber encontrado una omisión de auxilio, y una frustración a la persecución penal, puesto que huyó con el sindicado y se le encontró hoy en un motel con el mismo. Tenemos la sospecha de que vinieron acá, y que luego esta mañana se retiraron nuevamente. ¿Qué aportó en este caso el chofer en esta investigación? ¿Dijo algo? Aportó mucha información respecto al hecho en sí, y la participación del señor Gregorio Papo Morales, en calidad sospechosa, de esta altura de la investigación. Y la hipótesis, como vemos, conforme a los elementos que ya se están divulgando, es un homicidio doloso, que tiene una expectativa de 5 a 20 años como tipo base, que también puede ser agravado porque pudo haber sido dado en alevosía, como que se pudo crear esa circunstancia para producir su muerte. Mientras tanto, en la sede de homicidios de investigación de hechos punibles de la policía, permanecían detenidos Gregorio Ramón Morales y su pareja, quien en declaraciones a la prensa confirmó que conocía a la víctima fatal con quien había intercambiado mensajes esa noche, y sostuvo que el desenlace fatal se dio luego de una discusión que el joven mantuvo con Papo Morales, quien supuestamente solo se defendió. Yo estaba con mi novio, él en ningún momento me maltrató. ¿Papo de tu novio? Sí, él es mi novio. Estoy hace siete meses con él, no tengo ningún problema con él. El sospechoso de la tercera persona sería el del vehículo negro. Y bueno, esa es mi versión, que él nunca me maltrata, yo estoy súper bien con él, y eso. ¿Vos le conocías a Richard Marín, le conocías también a Digno? Conocido, Marín, conocido, pero amigos no, conocido. ¿Y a Digno? No, no. Él fue el que actuó de forma sospechosa. ¿Y a Marín desde cuándo le conocías? Años atrás, porque era de relaciones públicas, de un boliche, y ahí le conocí. Y bueno, yo tuve que ir con mi novio porque al salir, cuando escuché el tema del disparo, que yo no sabía quién, quién fue el que se le hizo eso, yo salí y corrí con mi novio, obviamente. ¿Cómo fue que ustedes se encontraron con esas personas en ese lugar? Bueno, y nos fuimos a la casa de un amigo, y bueno, ellos son tipo gente, bueno, que venden droga, el Marín y esa persona, la otra persona. Y bueno, y ahí se fueron, y hubo el malentendido ahí con el amigo de Marín. Y bueno, y él se metió y bueno, mi novio se tuvo que defender. ¿Cómo fue que Marín y su amigo llegaron hasta el lugar donde ustedes estaban? ¿Ellos estaban escribiendo contigo o estaban escribiendo con tu novio, compadre? Conmigo, conmigo. O sea, ¿ustedes coordinaron el encuentro en ese lugar? Claro, sí. ¿Para la supuesta compra de droga? Y bueno, algo así. El padrastro del joven fallecido a su vez expresó el dolor de la familia y reclamó un castigo ejemplar para el responsable del homicidio. Y es triste ver que la flor de la juventud es trancada por una vasofia como este tipo, que no merece estar por la calle, que ya tuvo antecedentes, no sé cuántas cosas tuvo. Y hoy por hoy viene a truncar y a dejar a una familia en luto. Una sensación de impotencia que hoy pedimos a la justicia. Justicia. Que se haga lo que se tiene que hacer y que le den el castigo más duro y justo y perfecto que se merece este personaje por haber apagado un joven brillante. No encuentro explicación para que haya pasado esto. Pero sí se busca y se requiere, se exige y se desea justicia. Justicia para Fabián. Justicia para una persona que dejó una familia en luto. Abuelos, mamá, papá, tíos, hermanas, primas. Que se sienten impotentes. Hoy por hoy, ¿qué vas a hacer? No sé cómo te explico. Lo único que te queda es orar por un ser blanco que va al Oriente Eterno y ver que este personaje reciba lo que se merece. La justicia dura. El abogado William Dante Justiniano también concurrió a la sede de investigaciones y anunció que los familiares de la víctima asumirán una querella adhesiva para lograr una condena ejemplar. Nosotros estamos recolectando todos los elementos de juicio precisamente para iniciar una querella penal en contra de los responsables de este homicidio doloso con premeditación. Hemos escuchado y también se han pasado diferentes grabaciones por diferentes canales en las cuales evidentemente se grabó la muerte y se truncó la muerte de este joven de 23 años. Realmente duele de que una desgracia sí haya acontecido para una familia. Nosotros vamos a asumir la querella en representación y vamos a pedir la pena máxima para este marginal que siempre está al margen de la ley y que tiene dinero de por medio. Un segundo allanamiento se concretó en Lambaré, en la vivienda de una tía de la joven Cintia Burgos. De allí se rescató un chip que será analizado según confirmó el fiscal Galeano, agregando que la pareja, tras el crimen, estuvo en una habitación de la casa y a la mañana se retiró del sitio. El allanamiento de la vivienda donde reside la señorita Cintia Burgos es la casa de su tía, pero ella nos manifestó que sí vive acá, tiene una habitación aquí adentro y trajimos el allanamiento judicial y estuvimos revisando su habitación y encontramos un chip perteneciente presumiblemente al celular del señor Gregorio Morales. ¿Qué trajo acá después del hecho? Sí, efectivamente ella manifestó que anoche vinieron acá y que estuvieron juntos en la habitación, que vinieron justamente en la camioneta blanca. ¿No precisara qué hora? No, no pudo precisar la hora la señora, que dijo que era de noche, pero no sabía precisar la hora. Así mismo, él es un testigo presencial, él se fue a buscarle a su amigo que es la víctima fatal en este evento, ¿verdad? Y cuando llegaron al lugar donde iban a hacer el festejo, ya se encontraba la camioneta del señor Papo Morales ahí aguardándole. Es que luego le llama y acuerdan, lo esperaba ya Papo ahí. Aparentemente, como Cintia también es conocida de la víctima, le dijo acá va a venir Cintia y voy a hablar con ella. Pero el que aparece es el señor Gregorio Morales y baja la ventanilla y ahí la víctima le pregunta, vos sos amigo de Cintia y le contesta afirmativamente por lo que pasa, subite, vamos a hablar. Se sube y ahí hubo una discusión y le reclaman por una supuesta falta de respeto hacia Cintia, unos reclamos de deudas y una calorada discusión que después terminó con los disparos de arma de fuego. Cuando desenfundó su arma el conductor de ese vehículo, él bajó a buscarle a Cintia para que venga y medio, antes de que pase lo peor, que lamentablemente pasó, ¿verdad? Y antes que llegue Cintia, ahí ya se escucharon los cuatro o cinco disparos. ¿Qué tal hasta el momento no se encontró el arma ni la camioneta en la que circulaba Papo? Hasta el momento no. La tía de la joven confirmó que Cintia Burgos efectivamente pasó la noche allí con Papo Morales el pasado lunes. ¿Ella vino acá anoche? Sí vino. ¿A qué hora aproximadamente? A esta hora. A esta hora. ¿Vino con Papo? Con Papo. ¿Ustedes ya le conocían a Papo? Pues en que Pujarende la Judá supe, en la piel, a la filia supe. ¿De Cua Avemi supe? De Cua Avemi supe. En que Pujarende. En que Pujarende no hay cual a Papo. Sí, en que Pujarende. ¿Para dos ya de ella? Por de pronto el conductor del automóvil Toyota color negro, está como principal testigo del incidente fatal, mientras la Fiscalía prepara la imputación contra Gregorio Papo Morales por homicidio doloso y contra su pareja por otros tipos penales de menor gravedad. Las pericias de los teléfonos celulares, así como otras diligencias, serán muy relevantes para esclarecer el móvil del crimen. Bueno, situada en una situación trágica, está Judith Colexa con el padre de la víctima, ¿no? Es así de Fabián Marín. Judith, estamos contigo. Sí, Amalia, Roberto, de la audiencia, en medio del dolor que implica perder a un familiar en estas circunstancias, los tíos, así como también el padre de Fabián Marín, este joven asesinado en el barrio de San Pablo durante las últimas horas, están cumpliendo con las diligencias pertinentes aquí en la morgue judicial, están teniendo ciertas dificultades ya para que se les pueda entregar el cuerpo, teniendo en cuenta que ya culminó el trabajo de extracción del proyectil que quedó alojado en el cuerpo, pero hasta el momento no están pudiendo todavía acceder al cuerpo para finalmente llevarlo hasta un salón velatorio. Don Robert Marín es el padre biológico de Fabián, estábamos hablando previamente con él, ahora nada más está hablando por teléfono, pero aquí está la tía, queremos aprovechar un poco también para dialogar con ella. Ella es la tía que prácticamente era considerada como la mamá de Fabián, iba a hablar un poco con nosotros, ahora la veo un poco más tranquila, como hablar contigo señora, nada más. Me imagino que a estas alturas también ustedes ya están más interesados en saber el trasfondo de lo que pasó señora. Así mismo es, queremos saber la verdad y pedir, pido al pueblo paraguayo justicia por mi hijo, mi sobrino, a quien amo. Ahora nos quedamos rotos de dolor, toda mi familia. Él es abuela Membú, mi mamá está destrozada, ahora mismo le están asistiendo los paramédicos. Es un dolor y un vacío que nos deja aquí a toda la familia Marín. Doña Liliana, ¿Jabián vivía con ustedes en el barrio Trinidad? Así mismo, él vivió con nosotros de los 15 días, estuvo conmigo. ¿Se crió con ustedes? Así mismo, se crió con nosotros. Él es una persona, vamos, si van enfrente de casa ahora mismo y van a ver cómo es querido mi hijo. Ahora, ¿cómo ustedes entonces explican lo que pasó, doña Liliana? La verdad que para nosotros, yo ahora mismo estoy en shock por el tema de que no puedo asimilar todavía hasta no verle a mi hijo. No le he visto todavía, nadie me mostró y me dijo, mira, esto es la realidad. ¿Vos solamente sabés lo que sale en las noticias? Así mismo, no puedo ni, no sé. ¿Cómo se dedicaba Fabián? ¿Él estudiaba? Sí, Fabián estuvo, hizo un año de la carrera de nutrición, él es fisiculturista. Luego dejó, ahora estaba trabajando conmigo en una mini empresa que tenemos, que estaba de chofer. Y también estaba, él hacía de tipo Uber y eso, por el tema de la pandemia que no conseguía. ¿Qué hacía él esa noche en el barrio San Pablo, doña Liliana? ¿A qué se fue él según lo que él te dijo cuando salió de casa? Realmente a mí no, él estuvo, vino del gimnasio esa tarde con la novia, vino, estuvieron merendando, cenando. Después la chica se fue a su casa y él se quedó, se duchó y se acostó a dormir. Tipo, empezaban a sonar el teléfono, sonaba el teléfono, le llamaban. Él le llamó a la novia y le dijo que le estaba llamando mucho un amigo, que le invitaba para un cumpleaños, que le iba a llevar y que él pasaba a buscarle. Él iba a pasar y entonces mi hijo agarra y le dice a la novia que él se va a ir por lo menos una hora, porque él estaba muy agotado por el tema del gimnasio. Entonces fue cuando eso, que tipo 10 y 20, algo así, fue cuando él salió de la casa. ¿Qué le hacía su amigo, doña Liliana? Es que yo no le he visto al muchacho, le conozco al muchacho, pero no le he visto ese día. Ya él saliendo nomás ya no dice chao y todas esas cosas. ¿Qué relación tenía Fabián con Cintia y Papo Morales? ¿Qué sabes vos de eso, doña Liliana? No, realmente nada. Es para mí un balde de agua fría justo. Yo ni a este Papo Morales, la verdad que nunca no, ni supe quién es. ¿Nunca frecuentó tu casa, ni mucho menos Cintia? No. Yo ahora por los amigos, todos me están diciendo quién es el Papo y yo me quedo así sorprendida porque realmente mi hijo... No, nunca me habló de esa persona, nunca esta chica apareció en mi casa, porque todos van ahí, todos me dicen hola tía, todos son gente, sus amigos. Entran y salen cada rato sus amistades. Gracias, señora Liliana, muchas gracias. Gracias, muy amable. Justicia para mi hijo, por favor, justicia. Bueno, es la tía de Fabián, pero quien la crió, él prácticamente la consideraba como una madre también, es lo que nos explicaba el señor Robert, el padre biológico. Vamos a ver si es que podemos hablar un poco con él, interrumpirlo, ahora ya que estamos en vivo, ya que él estuvo esperándonos también, sería muy importante hablar porque él no tenía una relación constante actualmente con Fabián, teniendo en cuenta que él estaba viviendo actualmente en Ciudad del Este, el padre biológico, vamos a ver si es que podemos hablar con él porque están precisamente con las diligencias para poder finalmente retirar el cuerpo aquí de la morgue judicial. Están también los abogados, mientras corta cabe hablar con la abogada sobre las acciones que van a tomar. Bueno, abogada, hasta en el tanto, me imagino de lo que se está haciendo con respecto al proceso, ya se le va a entregar el cuerpo en instantes. Ahora, ¿qué es lo que tienen ustedes? Nosotros vamos a asumir la querella y vamos a pedir la pena máxima para estas personas porque tanto como la familia y nosotros los representantes, él es el principal sospechoso y también la chica cómplice. Bueno, ahora sí ya lo tenemos acá, don Robert, vamos a hablar un poco con él. Don Robert, estamos en vivo para Canal 9, saber un poco de tu percepción sobre todo lo que pasó, yo me imagino que ya viste las imágenes de circuito cerrado. ¿Qué sabes vos sobre la relación que tenía tu hijo con estas personas que resultan ser las sospechosas de su crimen? La verdad que yo lo único que tengo entendido es que había cierto grado de amistad con esta señorita. Ahora, con este asesino no creo y niego totalmente algún grado de amistad o sea lo que sea. Hoy estamos desde la fiscalía, habló el representante legal de Papo Morales, mencionó que supuestamente tu hijo le iba a proveer de droga, ¿qué puedes decir con respecto a esa manifestación? Y bueno, ¿y dónde están las drogas? ¿Por qué no demuestran eso? Al contrario, ¿dónde está el arma? ¿Por qué ocultan el arma? ¿Por qué de que hubo un arma? Hubo. ¿Y dónde está el arma? ¿Dónde está el vehículo en que se fugaron? Esa es la pregunta. Ellos dicen droga. ¿Y dónde está la droga? ¿De qué droga hablan? ¿Verdad? ¿Y con qué derecho ensucian así el nombre ahora de mi finado hijo? ¿Con qué derecho? Ya acabaron con su vida y ahora con su buen nombre también. Y esto ya es imperno. ¿Por qué eso trata de una estrategia? Y claro, es para desviar todo esto. Es lo que yo pienso, ¿verdad? No soy profesional en el ramo, pero dos más dos, cuatro. Es lo que te da a pensar. Que quieren desviar y está bien, hace su trabajo como corresponde, tratando de defender a un asesino. Y no creo que logre, por más que quiera. ¿Ustedes son los familiares que sospechan sobre el trasfondo de este crimen? ¿Qué pudo haber pasado ahí, don Roberto? Mi hipótesis personal es de que como mi hijo ya estaba acostado y según lo que a mí me contó la novia, de que el personaje también supuesto amigo de mi hijo lo llamó con mucha frecuencia. Lo que hizo es sacarle de la casa para algo. Y ahí está. Para mí esto fue premeditado. ¿Y ese amigo cómo se llama? Yo no lo conozco. Por eso te digo supuesto amigo. Según tu manifestación, esta persona lo sacó de la casa ya con la intención de llevarlo para este desenlace. Es lo que yo creo. ¿La sospecha de la familia es esa? No, es solamente mía. ¿Concepción? Sí. Porque yo saqué la conclusión. Desde la casa de mis padres hasta el Multiplaza serían 40 a 50 minutos. El hecho, así mismo ocurrió. Entre 40 a 50 minutos ellos llegaron y quiere decir que ya los estaban esperando. ¿Qué tipo de relación tenía él con Cintia? Y solamente de amistad. ¿Cuánto tiempo más o menos? Yo escuché más o menos que en el Facebook tenían fotos de hace dos años. Yo escuché. No te puedo confirmar. No te puedo confirmar. Roberto, ¿alguna consulta acá para don Robert? A mí lo que llama la atención, yo dedico mucho respeto también a lo que él dice, que pareciera ser que se pretende apuntar hacia otra hipótesis. ¿A qué se dedicaba su hijo? ¿Es su hijo o su hijastro? Es su hijo biológico. Es lo que él se crió con los tíos. Es lo que no explicaba hace instantes. Exactamente, porque acá don Robert estaba residiendo actualmente en Ciudad del Este y ahora vino precisamente por lo que pasó. ¿Por cuánto tiempo estaba viviendo? No, yo exactamente hace cuatro años salí de la casa de mis padres porque yo también estuve viviendo ahí. Mis padres son, aparte de ser sus abuelos, eran también, como él lo llamaba, a papá Alberto y mamá Silvia. Así como también a mi hermana la llamaba mamá Lili. Y yo para él era su papá Robert porque así se crió porque nosotros le tenemos en la casa desde los cuatro meses o siete meses que la abandonó la madre. Y lo que yo sé de la madre es que está por Argentina. ¿A qué se dedicaba a Fabián? Y Fabián estaba trabajando con mi hermana en el rubro de eventos. Él estaba trabajando y teníamos un proyecto juntos, ¿verdad? Para el año que viene de él poder retomar la facultad, ¿verdad? De la carrera de administración de empresa. Y te digo, este... ¿Cuántos tiempos libres? Él era un deportista nato. Se pueden ver en fotos en el Facebook. Él compitió en temas de fisiculturismo. Era un deportista nato. Es más, el día mismo de la tragedia, él vino muy cansado con la novia. Vinieron juntos del gimnasio. Y eso se puede constatar en cualquier parte. Es inevitable no preguntarse por qué de esa manera acaban con la vida. Tú dices de una manera cobarde de cuatro balazos prácticamente. Sí, ya fue con saña y no sé, esto no podemos dejar que vuelva a pasar. La sociedad paraguaya no puede permitir esto. Ya de una vez tenemos que extirpar esto. Y a este delincuente, porque todo el mundo lo conoce. ¿Por qué la justicia no actúa de una buena vez como tiene que actuar? Con fuerza, con todo el peso de la ley. ¿Cómo lo vamos a tener por las calles? No sé cómo llamarlo, sincero. Roberto, le voy a facilitar el sistema de retorno para que puedas también hablar un poco con él, ya que te está escuchando. Bueno, don Robert, le saluda Roberto Pérez Amalia Coutilio. Siguiendo muy de cerca su explicación no va a ser fácil. Primero, la pérdida de la vida de un joven, como usted lo describe, atlético, de buena familia. ¿Hay mala intención cuando muchos refieren que él era un dealer, que era proveedor de drogas? Y claro que sí, Roberto. Es solamente mala intención y ensuciar su buen nombre, ya que él ya no está con nosotros. ¿Cómo se va a defender, verdad? Y ya que dicen, hablan de droga que tenía supuestamente, estaba pactado la compra y eso. ¿Dónde está? No se encontró en su bolsillo, en ningún lado. O sea, ¿qué pasó con la droga? O sea, no sé. ¿O por qué los balazos? Si era un negocio, supuestamente, no sé, no entiendo. Hay muchos cabos sueltos, ¿verdad? No hay evidencia, no hay elementos que apunten a eso. Y puede repetir otra vez, y eso tratamos de entender, de desentrañar, lo que usted cree. Como padre, ¿cuál sería el trasfondo real de este hecho tan grave, luctuoso y trágico? Roberto, lo que yo te puedo comentar es, según lo que la doctora, que le atendió a mi hijo. Mi hijo llegó con signos de vida, ¿verdad? Es más, pudo dar dos últimas palabras. La doctora le dijo, ¿a qué número puedo llamar para comunicarme con tus parientes? Él dio el número de línea bajada de la casa de mis padres. Y la otra pregunta que le hizo la doctora fue, ¿por qué te hicieron esto? Y mi finado y querido hijo respondió, por celos. Eso es lo que te puedo decir. Don Robert, Amalia, le saluda. Con respecto a eso, por celos. ¿Ustedes en algún momento escucharon el nombre de esta joven, Cintia Burgos? No, voy a volver a recalcar, ¿verdad? De mi situación laboral, yo estoy por el este del país y muy pocas veces tengo la oportunidad de venir a visitar a mis padres, ¿verdad? Por el tema económico y todas esas cosas. Es más, la última vez que estuve por Asunción fue el 19 de septiembre, que era, festejamos las bodas de oro de mis padres a modo COVID, como estamos viviendo hoy día. Y con la novia a la que usted menciona, que ayer volvía del gimnasio, ¿hace cuánto que está con ella? Sinceramente, yo no te puedo dar con esa actitud, no sabría decirte, ¿verdad? Porque no sé, pero ya hace tiempo ella, yo la veía en mi casa con él, ¿entendés? Ok. Eso sí te puedo decir. Bueno, respetamos mucho su luto, Don Robert, muchas fuerzas, gracias por, dentro de toda la dificultad, que está tratando de hilar, de interpretar también, el shock de perder un hijo. Bueno, nosotros nos quedamos entonces con la versión de que pudo haber sido por celos, Amalia, porque fueron las últimas expresiones de este agonizante ya ante la doctora que tomó intervención. Muchas gracias, Don Robert, y de nuevo, mucha fuerza. A ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir con este tema y vamos a dar paso a nuestra compañera Blanca López, porque finalmente Papo Morales se presentó ante la Fiscalía y así también Cintia Burgos. Blanca, estamos contigo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, en principio había muchas dudas si es que se iba a presentar ante el Ministerio Público, porque ayer dos médicos señalaron la necesidad de que Gregorio Papo Morales sea ingresado a un centro asistencial para ser hidratado, porque se encontraba muy deshidratado, y se lo veía bastante desmejorado. Entonces fue derivado al sanatorio San Lucas sobre la iglesia de Ayala, donde pasó la noche. Esta mañana había muchas dudas si es que había una autorización médica para que el mismo se presente ante el Ministerio Público a las 10 de la mañana. Quien sí lo hizo puntualmente entre las 10 menos cuarto y las 10 de la mañana es Cintia Burgos, la pareja del mismo, quien se abstuvo de declarar. Pasada las 10 de la mañana salió del sanatorio San Lucas. Gregorio Papo Morales lo veíamos bastante desmejorado ya, con algunos signos propios de la enfermedad que supuestamente él padece, que es la del mal de Parkinson, fue trasladado bajo fuerte custodia. Dos patrulleras lo trajeron hasta la sede de la Fiscalía Barrial Número 1, donde ingresó y permaneció aproximadamente por 20 minutos. Ya cuando terminaba la declaración del mismo, salió la abogada, la abogada Noelia Núñez, quien había traído el documento a la Fiscalía que garantizaba que Papo podía llegar hasta la sede del Ministerio Público. Juan Pablo dialogó y dijo tajantemente que ellas van a colaborar con la investigación. Nosotros como representantes y como somos voces de él vamos a colaborar. O sea, su colaboración quizás no va a ser directa, pero a través nuestra va a ser indirecta. Y nuestra responsabilidad social es aportar a la causa. Entonces cuenten con eso y más allá de que hay una víctima, que nosotros estamos perfectamente condolentes con la familia. Entonces, en este momento, una vez más repetimos como representantes de la causa de que nos vamos a poner a disposición, vamos a brindar toda la información, todos los elementos y que la justicia sea para quien corresponda y que determine lo que corresponda. ¿Papu tenía algún golpe en el rostro? Sí, sí, sí. El informe de la médica forense dictamina que él tiene lesiones que después yo le voy a ir informando. Así es que ahora si quieren nos encontramos en la sede de investigación de delitos, de homicidios, perdón. Entonces, porque él está siendo llevado ahí y yo necesito hacer una diligencia previa. Así es que... ¿Han tenido una situación distinta o pudo declarar en la causa? También se abstuvo. También se abstuvo. Le comento esto porque estuve en medio de la audiencia con ella. También nos pusimos a disposición de las personas que están colaborando con su defensa. Entonces me atrevo a decir de que también se abstuvo. Y, bueno, como les dije, vamos a ir viendo cuáles son los reales elementos de convicción que puedan dar continuidad a esta investigación. Si les tengo, me tengo que retirar permiso. Bueno, Papu salió. Quisimos hablar con él. No dio ni una sola palabra. Él mismo estaba totalmente cubierto, con doble tapabocas. Inclusive querían también que se haga un estudio del COVID-19 para ver si es que él mismo no había adquirido esta enfermedad. Sin embargo, ese es un protocolo normal que se tiene que realizar, ya sea cuando va a ser derivado a sede de judiciales de la Policía Nacional antes de su ingreso a la penitenciaría. También hablamos con el otro abogado de Papo Morales. Él dio una versión diferente de lo que dio la abogada. Él habló de que supuestamente Papo había defendido, que en realidad él había concurrido, que el problema era una deuda. También habló de 40 millones de guaraníes que habían desaparecido de propiedad de Papo Morales. Pero también hablamos con el fiscal Hernán Galeano, quien señaló que Papo Morales abstuvo, ya adelantó lo que va a ser su imputación, que hay algunos indicios de dónde se encontraría el arma homicida, y contó también lo que señaló el testigo principal Segovia, el propietario del vehículo a escena del crimen en relación al hecho. ¿Podríamos hablar de elementos fácticos hasta ahora, o todos son indígenas? El Ministerio Público ahora va a formular la imputación correspondiente, ya con la determinación de los hechos que se le atribuyen primariamente a Gregorio Morales, tanto a la señorita Claudia Burgos, como ya ustedes vieron los videos, y demás elementos que ya estuvimos hablando, a él se le atribuye que habría disparado sobre la humanidad de la víctima fatal, el señor Roberto Fabián Marín, que recibió cuatro impactos de bala, que le provocó la muerte posteriormente. ¿El arma homicida no encontraron? Hasta el momento no, pero ya tenemos ya informaciones. ¿Es que se ha rojado en algún lado, doctor? Prefiero reservar la información hasta tanto realicemos la diligencia correspondiente. ¿El vehículo? ¿Se sentaron denuncias, ellos, de que supuestamente se sustrajo de él 40 millones de guaraníes? Absolutamente. En el Ministerio Público no manifestaron nada, ni me ha llegado esa información. ¿Burgos ya declaró, brindó un testimonio? ¿Qué es lo que ocurrió? Cintia Burgos. No, el Segovia, perdón. Sí, él ya declaró. ¿Qué dijo? Y que él se fue a buscarle a la víctima Fabián Marín, le acompañó hasta el lugar donde ocurrió el evento, y que allí ya apareció Gregorio Morales, que descendió su camioneta, se le acercó, y le atendieron primero por la ventanilla y después le invitó la víctima, el señor, el joven Fabián, para que se subiera atrás. Se subió y empezaron ahí a conversar primero y después discutieron, mencionando a Cintia Burgos y posteriormente sobre algunas deudas. Y fue lo que él manifestó. Cuando empezó a subir esa discusión y vio un arma, Néstor, él se bajó y pidió ayuda a Cintia para que mediara. Eso es lo que él mencionó cuando ya se acercaron nuevamente al vehículo y ya escucharon los disparos. ¿Deudas de Papo para con la víctima? No, de deudas respecto de Cintia con la víctima fatal. ¿Con respecto a las drogas sería? ¿De que Cintia le debía dinero? No manifestaron que sean sobre drogas. Es el contexto que dio Néstor. ¿Cuál es el monto, Néstor, doctor? Mencionó 200.000 guaraníes y 100.000, es lo que mencionaron. ¿Deudas de Cintia a...? Exactamente. Así mismo. Es lo que él manifestó en su declaración. ¿El Papo fue como para mediar con Marín Robert? Lo que él manifiesta es que él ingresó al vehículo para reclamarle por qué le falta el respeto a Cintia. Y ahí fue que empezaron a discutir. ¿Por qué Robert le mensajeaba a Cintia? Es lo que manifestó, que le estaba mensajeándose antes de venir ahí que iba a encontrarse con Cintia. ¿Y en qué momento, dicen los testigos, quién saca el arma, doctor? Porque supuestamente fue todo dentro del habitáculo del vehículo. Y Néstor manifiesta eso, el conductor, que él llegó a ver al desenfundar el arma y empezaron a discutir más fuerte, él se baja a pedir ayuda a Cintia. ¿El Gregorio es el que se deshaga el armado de la cintura? Según la información que él proveyó, sí. ¿Cuántos disparos se pudieron corroborar, se hicieron dentro del vehículo, atendiendo los orificios en el asiento? Cuatro. Cuatro impactos él recibió. Ya se hicieron la inspección médica. Hoy en la morgue se encontraron cuatro orificios de entrada y salida y se extrajeron fragmentos metálicos también de su cuerpo. El abogado, dos disparos nomás se hizo contra la víctima, sin embargo aparecieron cuatro y aseguran de que tanto Segovia como Marín tenía el arma. Bueno, ellos pueden manifestar todo lo que corresponda en su estrategia de defensa, ¿verdad? Pero el Ministerio Público se basa neta y exclusivamente a los elementos que se van incorporando en la carpeta fiscal. Y dichas informaciones no han sido agregadas ni incorporadas en la carpeta fiscal. ¿Se le hizo prueba de nitritos nitratos a Segovia y a Paco? Se hicieron todos los procedimientos de rigor a los mismos. ¿Cuánto tiempo te va a dar a su otro? Eso depende de la policía. ¿Criminal? Sí, del criminal. ¿Se solicitará tanto para Cintia como para... Bueno, y ahora se va a formular la imputación. Estamos confeccionando por el hecho punible de homicidio doloso en grado de autoría con respecto a Gregorio Morales. Y respecto a Cintia, le vamos a atribuir el hecho punible de omisión de auxilio, omisión de dar aviso de un hecho punible y frustración a la persecución penal por el momento. Por lo que se dio en la sesión de hechos, cuando se le encuentra yo en el motel, ¿ella no tenía intenciones de comunicar a la policía? Y aparentemente no, porque no tenemos constancia de que se haya avisado a la policía. Veíme informe al 911, no encontramos ningún registro de llamada por parte de ella correspondiente a su número. Bueno, Roberto Amalia, de alguna manera también le consultamos al fiscal Hernán Galeano si no recibió algún tipo de llamada, algún tipo de presión para que quizás busque la forma de desestimar la causa. Él dijo que él va a buscar todas las armas legales que sean necesarias para confirmar la imputación que va a hacer de homicidio doloso contra este hombre y también contra Cintia, entre otras cosas, la de omisión de auxilio. ¿Por qué le hicimos esa pregunta, Roberto Amalia? Por el largo listado de hechos de los cuales se ha salvado Gregorio Papo Morales a lo largo de estos años. Desde adulteración de cheques, la microcirugía, inclusive contra el Estado, violencia intrafamiliar, tentativa de homicidio, presunta participación en una tentativa de asalto millonario, el túnel de ABN, AMROBAN y otros que figuran en su historial. Sin embargo, pese a todo esto, él mismo seguía en libertad. Entonces uno se pregunta, ¿quién en realidad disparó el gatillo? Y podemos, de alguna manera, decir que si es que Papo fue el autor del crimen de Robert Marín, la justicia ayudó en que se jale ese gatillo. Bueno, gracias Blanca, completo el informe. Hay algunas cuestiones que todavía no entendemos muy bien, pero para eso está la fiscalía. Yo me quedo con la versión del padre. Al fin y al cabo, pareciera ser, al menos a mi criterio, que responde a un trasfondo pasional. Es pasional, realmente. Y lo último que decía Blanca, muy importante, esa reflexión. Está libre. Sí, el corazón que pusieron, ¿verdad? Yo creo que está en el corazón de cada televidente, padrino de la gente. Él encontraba un indengo, un apodo a todo el mundo. ¿Cómo olvidarnos? Y es la manera correcta de evocarlo a Javier, con esa sonrisa, con ese positivismo, con esa energía. Para mí no murió, Javier, ¿eh? No, no. Mucha gente va a creer que era todo armado, el tema del baile y demás, pero siempre improvisaba algo. Y cuando le llamaba inclusive a nuestro directivo y se subía y recorría todas las oficinas, él le sorprendía muchas veces a ellos. Al director ejecutivo del SNT, a Granada, a todo el mundo. O sea que él era normal cuando estaba fuera de cámara. Pero cuando entraba acá el set, actuaba. Y finalmente lo vamos a recordar. En alguna corte celestial ya estará con su monólogo en este tramo, el mediodía, Javier Sosa Briganti. Bueno, campesinos piqueteros en el microcentro de Asunción. Mariano, contanos una mañana insoportable para los transeúntes automovilistas. Están cambiando la dinámica y obviamente que sube incontenible también la rabia. Probablemente no tengan la culpa, pero finalmente tampoco la tendría aquel que quiere llegar a su laburo, Mariano. Adelante. Buenas tardes. Hola, Roberto. ¿Qué tal? El saludo a vos, Amalia, a todos los televidentes. Efectivamente, una situación sumamente complicada la que se tenía. Ven ustedes a los efectivos de la Policía Nacional que siguen desplegados en diferentes puntos aquí en pleno centro de Asunción, donde se encuentran bloqueadas varias calles. Resulta que los campesinos hoy, poco después de las seis de la mañana, cuando partían de este punto de concentración aquí frente al edificio del Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre 25 de mayo y Llegros, lo que hicieron fue extender la cantidad de personas a ubicarse en las diferentes bocacalles a lo largo de la calle Llegros. ¿Qué es lo que provocó esto? Un bloqueo que atravesaba totalmente el microcentro. Entonces, la gente que, a modo de referencia, estaba hacia Sajonia, hacia el lado de la calle Colón y quería pasar hacia el otro lado, ir hacia, por ejemplo, zona de Villamorra y compañía, no lo podía hacer debido a que estaba absolutamente todo bloqueado. No son muchos los campesinos, pero sí son suficientes para generar justamente este tipo de incomodidades. Y nosotros estuvimos conversando con la gente, hablamos con los diferentes conductores, con transeúntes que reclamaban justamente la situación en la que ellos, como trabajadores, deben sufrir las consecuencias de las medidas tomadas por los campesinos. ¿Qué es lo que ha pasado? La verdad es que nos afecta mucho a los que trabajamos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que aguantar. Sí, 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 están reclamando. ¿Pero ni el voto no pueden cruzar? No, no, todo cerrado. Mal. ¿Mal? ¿No está mal? Esto. No hay organización, no hay organización. Tenemos derecho. ¿Usted viene en bus? Yo vengo en bus. ¿Venimos en bus? Mirá toda la gente que... ¿El bus tenía que bajar? Colón al fondo. O sea, que vas a caminar unos cuantos. Sí. ¿Está complicado? Sí, muy difícil estar. ¿Hace cuánto ya estamos en la cama por acá? Tres horas ya. ¿Trancado? Sí. Sí, difícil. Complicadísimo. ¿Cómo se ve que el tramo tomate para llegar de ahí? Me estoy dando la vuelta completamente ya para buscar una salida, pero no hay. ¿Hacia dónde traigo? Yo me tengo que ir acá, imprenta el láser, pasando al... ¿Del otro lado? Sí, al otro lado, pero no... ¿Para cruzar lo que es imposible, verdad? Imposible. Por todos lados, ¿cómo está así? ¿Está complicado maniobrar ahora mismo, verdad? Sí, la verdad que es hermanito. Está muy complicado. Y venimos hasta acá, mi compañero me avisó que hasta acá podemos venir y después doblar y no puedo Rodríguez, Francia, otra vez. ¿Y después hay que bajar otra vez? Hay que bajar otra vez. No, en el centro imposible. Rodríguez, Francia, directo, ¿verdad? Y yo casi tres horas ya que estoy haciendo y todavía no llego a mi parada. No sé dónde tengo que llegar ahora, me perdí. ¿Me perdiste? Sí, me perdí. Dale, dale. Sí, está muy complicado. No se puede trabajar. ¿Qué tal que estás haciendo? ¿Cómo vas a poder ir a ver? No, me estoy gastando mucho combustible y no estoy entregando nada de lo que tengo que entregar. ¿Dando vuelta, vuelta? Sí, dando vuelta, vuelta. Está todo lado cerrado. Sí, la verdad que está muy complicado acá. ¿En tu caso vos cómo estás haciendo para abrir? A ver, ¿cómo estás haciendo? ¿Qué calle estás tomando? Estamos entrando esquina por esquina, desde la plaza Uruguay, ya subimos otra vez a otro lado, después venimos ahí. ¿Buscando, buscando? Buscando, y sí. Ahora viene mientras que otra vez acá. ¿Y hay que policía, PNC? No, 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 nada. Nadie dirige nada. ¿Están solos ustedes? Todos a la fuerza. Muy complicado. ¿Cuándo estamos en el carro? ¿Y con él hace 40 minutos que estoy acá? ¿No estoy moviendo? No, no, ni ningún lado que ve. ¿Y hay que policía y eso que dirigen? ¿Ustedes nomás tienen que ir? ¿Hay? ¿Hay que dirigen? Sí, se está cargado. ¿Complicado? Es lo que decían conductores, lo que decían diferentes personas que deben llegar a su lugar de trabajo, que tenían que desplazarse aquí por el centro de Asunción. Esta barrera de campesinos que, reitero, bloqueaba, valiéndose de la calle Llegros, todo el microcentro de Asunción prácticamente lo dividía en dos partes, se ha replegado en cierta medida y ahora abarcan solamente tres a cuatro cuadras aproximadamente, siempre sobre la calle Llegros. Y a modo de referencia y de también lo que podría pasar más adelante con la situación de los campesinos, hay que decir que la Cámara de Diputados en estos momentos sigue debatiendo en torno al pedido realizado por los labriegos. Tiene que ver con ese acuerdo al que se llegó con el gobierno, de una asistencia económica, lo que tiene que ver también con el tema deudas, también la ayuda técnica, provisión de semillas y otros aspectos que hacen justamente fortalecer la agricultura familiar campesina y de esa forma también garantizar un poco de ayuda a subsistencia económica. Son varias personas, como te decía Roberto Amalia, y ven ustedes las imágenes. No son demasiados, pero sí son suficientes para generar todo el caos que ya hemos visto, compañeros. Que finalmente era la intención, ¿verdad? Claro, claro. Ellos dicen que es la única manera de que consigan interlocución gubernamental. Gracias, Mariano. Nosotros cambiamos de tema, vamos a hablar de esta maratón de amor y solidaridad que es Teletón, porque faltan nueve días, cuatro y cinco de diciembre. Hoy vamos a conocer la historia del pequeño Augusto, que en medio de esta pandemia, igualmente acompañado de sus padres y de los profesionales de Teletón, sale adelante. Totalmente incómodo. Muy bien, otra vez. Augusto nació el 12 de julio del 2017. Es una criatura muy alegre, es muy juguetón, le gusta que la gente juegue con él, también juega solo. Una sola más. Eso, era muy bien. Llegamos a Teletón cuando Augusto cumplió tres meses. Él nació en Buenos Aires a causa del diagnóstico que nos habían dado cuando estábamos embarazados. Muy bien, morado. Y ahora último, verde. Augustito presenta una condición. Él tiene el síndrome de Gorlingol, aparte de otras enfermedades asociadas a nivel músculo esquelético. Llegó la pandemia y mi duda era, ¿qué es? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo podemos hacer? ¿Alguna para empezar? Dame, suelta. Yo soy maestra y trabajo con clases virtuales con los niños, soy profesora de danzas. Yo decía, ¿cómo vamos a hacer nosotros, las madres o los padres con niños con discapacidad? ¿Cómo vamos a afrontar eso? ¡Mmm, qué rica la comida! Y verdaderamente cuando me dijeron que íbamos a empezar con las terapias virtuales, yo tuve una duda porque Augusto no se concentraba mucho al comienzo. ¿Pone? Y ahí en botar la cara que pone. Y después de dos a tres sesiones empezó a prestar atención, a mirar. Al poner la computadora, él ya prendido, esperando que Mercedes se conecte para poder charlar con ella. Entonces yo me siento acompañada. Muestra mucho más interés en los juegos que realizamos, que antes no lo hacía. Ahora él se sienta sin apoyo. Y hoy en día él se sienta frente a la computadora y está haciendo su clase como una criatura grande. ¡Gracias! Tenemos una importante cantidad de pacientes que acuden a los consultorios. También se habla de un incremento de pacientes en terapia intensiva, que de una u otra forma también llamó la atención en las últimas horas. No es para alarmar, decía el profesional de Blanco, pero sí es para llamar la atención justamente de las personas para seguir cumpliendo el protocolo necesario. Para poder evitar llegar a diciembre con picos elevados de contagios y casos positivos. Hablamos con el doctor Carlos Pallarón. Vemos que en nuestros consultorios y en las urgencias hay un aumento leve de casos sospechosos respiratorios y también los casos positivos que se van confirmando. De todos modos, el aumento es leve, pero es el momento de llamar la atención a la ciudadanía, a las personas que tomen conciencia de tal manera que esto no se convierta en una segunda ola. Esa segunda ola depende de nosotros, que nosotros activemos nuestros mecanismos de seguridad, que son insistir en los cuidados sanitarios que se está insistiendo desde hace muchísimo tiempo. No salimos nada de eso. Debemos recordar que la pandemia no ha terminado. Que el hecho de que hayan aumentado la probabilidad de salir y todas esas cosas, no quiere decir que la pandemia ni el virus está controlado. Lastimosamente no podemos hablar de eso. Y entonces es un llamado de atención. Aumentaron un poco las camas de UTI y muy poco las salas de internado, pero estamos viendo mayor cantidad de consultas. Y si es que esto podemos controlarlo en este momento, vamos a seguir por buen camino. ¿Cuál sería el motivo, doctor? ¿De repente la relajación? ¿Ya estamos muy relajados? ¿Nos olvidamos del compromiso? Lastimosamente sí. Vemos que la gente de repente ya se relaja bastante cuando ve que los números son buenos y son tranquilizadores. Entonces ahí parece que nos relajamos y comenzamos mucho con los eventos sociales. Y eso es algo que tenemos que recalcar. Si vamos a hacer eventos sociales, tomemos todas las medidas necesarias. Distanciémonos, tratemos de utilizar los lugares al aire libre, porque en los lugares cerrados es donde una persona que esté con una sospecha o que esté con el virus puede contagiarle a más de cuatro o cinco personas en una noche. Y entonces eso puede ser un factor multiplicador. Bueno, bueno, de hecho, lo decía ayer también, sé que era el propio ministro. Lo mismo ocurre acá en jurisdicción de Asunción, departamento central, la undécima región sanitaria. Amalia, hay que tomar en serio, no solamente por lo de Javier Sosa Briganti, que también instalaba en uno de sus monólogos la capacidad que tenemos a veces los paraguayos de relativizar cuestiones tan dificultosas, embarazosas, pero en este caso luctuosas y trágicas. O sea que la pandemia llegó para quedarse y tenemos que entender que mientras que no haya una vacuna, aún cuando llegue la vacuna, igual tenemos que tomar todos los recaudos. Y los números trepan, preocupan y encima llega acá a CUP y las fiestas de finedaria. Y no solamente cuidarnos porque nos controlan, sino cuidarnos por nosotros mismos y los nuestros. Vamos a cambiar de tema, vamos a recibir a nuestro compañero Juan Cáceres Troche porque se hizo el acto de proclamación del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, efectivamente, hoy en el TSJ se realizó el acto de proclamación después de la elección número ocho que tuvieron los abogados. Decía el presidente Jaime Bestar que se produjo una participación récord. Estamos hablando del 57, 59.7 de participación de los abogados. Y según el resumen de votos, ganaba la lista B en nuestro momento con un total de 5.600 votos que corresponde al 29,91% de los votos. Quedaba en segundo lugar la lista O de abogados solidarios con 4.473 votos equivalente al 23% de los votos en total. Escuchamos lo que decía el presidente del TSJ. En primer lugar, la enorme participación que tuvo el gremio de abogados. Obviamente sabemos perfectamente que se trata nada menos que de un órgano constitucional donde deben estar presentes dos representantes del gremio de abogados. Un órgano que tiene nada más y nada menos que la misión de conformar las ternas para los más altos cargos que hay en la República. Ministros de la Corte, Fiscalía General del Estado, Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y de allí, por supuesto, todas las magistraturas, todas las fiscalías. Es decir, la trascendencia política que tiene el Consejo de la Magistratura es enorme. Sin olvidar que uno de sus miembros integra, uno de los dos abogados, integrará el jurado en juiciamiento también. Esa participación tan alta, que sinceramente yo me esperaba que podía llegar entre el 40 y 50%, llegó a casi, casi el 60%, 59.7% de participación. Lo que revela que había, por un lado, un gran interés, por un lado, una muy buena organización de los equipos electorales y también, por qué no decirlo, seguramente algún interés en conocer la nueva tecnología que va a aplicar en adelante la justicia electoral. Por nuestra parte, debo decirles que ha sido una experiencia valiosísima. Bueno, en la ocasión hablaron también los que fueron electos. Estamos hablando de Jorge Mogarín y de Óscar Paciero. Y atención con lo que mencionaban. Por un lado, que iban a agilizar el tema de los concursos, los requisitos, que se iba a optar más que por un puntaje, por una valoración a la integridad de cada profesional que se pueda postular a las diferentes ternas. Y ojo con lo que hacían comentarios acerca de la gestión anterior. Amedrentaban a los abogados y a los jueces con los anteriores representantes. Señalaron. Eliminar el cartonaje, por sobre todas las cosas, siempre respetando la capacitación de los colegas, pero sopesando la idoneidad y sobre todo el tema del examen. Tiene que ser un examen más práctico que teórico y que busque de alguna u otra manera la localidad. Sobre todo usted habló de hacer cumplir el Estado de Derecho, doctor. Sí, nosotros estamos cansados que los que ocuparon esta silla siempre enriquecieron a estudios jurídicos y amedrentaron a los fiscales, jueces y defensores. Todo el pueblo sabe eso. Entonces, nosotros estamos abocados a defender eso. El gremio está con nosotros y yo soy un férreo defensor, yo soy un representante del gremio y voy a ser respetado al Estado de Derecho y por sobre todas las cosas voy a ser respetado a mis colegas que todos los días están siendo realmente golpeados en los pasillos y eso repercute directamente en la ciudadanía porque si el abogado no quita una sentencia rápida, la ciudadanía no recibe una justicia pronta y barata. Tenemos que apostar a las personas principalmente por encima de los méritos académicos que puedan estar transmitiendo con su postulación. ¿A qué me refiero? A las cartulinas o certificados de posgrado que acompañan siempre. La única manera es mirando la persona que se está postulando, no qué cartulinas trae y no de la mano de quién viene. En mi caso particular yo voy a concentrarme en seleccionar a los más íntegros y comprometidos como servidores públicos. Vamos a conversar con los demás miembros del Consejo pero como primera propuesta de mi parte va a ser la revisión del reglamento. Tenemos que cambiar este parámetro objetivo que se conoce como el puntaje y dar mayor valor a lo que dije recién, a las personas que se están postulando respecto a su integridad, capacidad y compromiso cívico. Bueno, ahora otro tema preocupante por cierto. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente es uno de los centros de referencia para la atención de pacientes con COVID-19. Este local sanitario ya está colapsado a raíz de la pandemia. Los médicos que prestan servicio en el INERAN salieron a las calles a manifestarse para señalar que están pero literalmente hartos de la inconsciencia ciudadana y de la falta de mano dura de parte de las autoridades nacionales para hacer cumplir las disposiciones sanitarias. Resaltaron que sus camas no solo están ocupadas por casos de COVID-19 sino hasta por víctimas de accidentes de tránsito y esta es una clara señal del total descontrol de la ciudadanía y de la tibieza de las sanciones aplicadas. A raíz de esta saturación comienzan a faltar medicamentos, insumos y el cansancio por el exceso de trabajo asemella en los profesionales de blanco. La intención con esto es apelar a la conciencia ciudadana de tal forma que la protección personal permita también el no contagio del resto de la ciudadanía y evitar una concurrencia importante a los centros hospitalarios. Es apelando a esta conciencia que queremos seguir avanzando de fase. Hay una mayor liberación en este momento de todos los servicios y todos los actores sociales y el problema sería de que relajándonos como hemos visto en las últimas semanas los índices de contagios aumenten tanto en oficinas, en lugares públicos, en reuniones y eso sea motivo de que entremos en una fase crítica de disponibilidad de camas. Estamos aquí, salimos un poquito hoy a las calles, hemos decidido salir como manifestación pero más bien como un pedido de ayuda a la población, una campaña de concientización para que la gente no baje la guardia. Es comentarles que nosotros aquí estamos con el hospital lleno, que estamos trabajando a pleno, a tope, con mucho cansancio del personal y que necesitamos de toda la población comprenda que esto es una carrera de resistencia, que seguimos en la lucha, que no debemos bajar la guardia, que tenemos que aprovechar de las libertades pero con responsabilidad y con muchísima disciplina y eso es lo que queremos hacerle recordar a la población y que puedan ver los rostros de las personas que hace meses venimos aquí encerrados tratando de salvar la mayor cantidad de vidas posible y creo que lo hemos logrado. Seguimos con más información y nos vamos hasta el departamento de Itapúa donde aumenta la preocupación. Más de 400 focos de incendios en las últimas horas y esto principalmente se concentra en reservas naturales. Varias reservas naturales del departamento de Itapúa arden en llamas. Desde las últimas horas los bomberos voluntarios no dan abasto y los productores están teniendo varias pérdidas teniendo en cuenta que las llamas también afectan producciones de soja y trigo en Itapúa. Ayer nuestra institución estuvo trabajando en ocho incendios de pastizales en las tres compañías estuvimos trabajando en eso. A nosotros nos tocó ayer uno en Cambretá, de apoyo a Cambretá porque ellos estaban trabajando en otro lugar, creo que ellos estaban trabajando en Campichuelo. Nosotros nos fuimos en un lugar muy grande que había vecinos alrededor, eran casas que gracias a Dios pudimos controlar antes de que lleguen a las casas. En este caso estamos hablando de una dotación importante de bomberos que trabajan diariamente tras estos incendios, ¿verdad? Sí, porque los pastizales son extensos y llevan mucho trabajo. Hay lugares que no podemos llegar con manguera, entonces tenemos que irnos con mochilas o con guachas y eso dificulta el trabajo, es muy desgastador para el personal. Y yo lo que pediría a la ciudadanía es que nos haga quemas de pastos ahora en este... Ayer hizo demasiado calor como está haciendo hoy también y es demasiado peligroso. Sí, así mismo es, en varias partes del departamento de Itapúa se registró incendios, ya sea sojales, pastizales, bosques, bosques naturales. Lastimosamente la gente no está tomando conciencia y está volviendo otra vez la quemazón en diferentes partes. ¿Algo trabajo de las autoridades, de productores especialmente? Así mismo es, y cada comisaría está trabajando con su jurisdicción, concientizando a la gente, lastimosamente no abarca o no toma conciencia la gente en cuanto a eso. Y estamos a la gente que por favor no siga con eso porque dificulta mucho la tarea policial y de los bomberos y de las autoridades que le compete ese menestón. Prácticamente no se da abasto. No, no se está dando abasto. Últimamente ni los bomberos, ni los vecinos, ni las autoridades competentes están pudiendo con eso. En las últimas horas se detectaron más focos de incendios en Itapúa. Una de las reservas naturales afectadas es la de San Rafael en Alto Verá e Itapúa Potí. Así también otra reserva afectada es la de la base militar en Edelira, kilómetro 70. Llegar acá y encontrarte tan querido absolutamente por todos, con la impotencia de no podernos estrechar en un abrazo. Pero bueno, gracias a todos por acompañarnos con el aguante de tantos años a toda la gente que me sigue. ¶¶ ¡Venga, venga! Y les deseo lo mejor, paz, felicidad, salud, trabajo para todos. Increíble, Amalia. Cuesta retomar cada vez que vemos la viñeta y quien más también compartió con él son los compañeros de deportes. ¿Verdad que? Quiero contar algo, suelo pasar por la oficina y siempre hay como medio barullo ahí. Hoy había un silencio absoluto. Faltaban ideas, digo yo, todos nos quedábamos atónitos, pareciera ser que es la manera en que uno rinde su homenaje. Yo le he encontrado a los muchachos. Viste que cuando él llega a 11 con 30, todos están atentos porque al ingresar directo para la audiencia se ubique, está ahí la isla, el departamento, la división deportes. Y hoy, sin dudas, el gran ausente Javier Sosa Briganti, uno de los referentes, amigo, compañero de tantos episodios, tantos partidos, tantos relatos, tantos gritos de gol, también está más que emocionado. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Bienvenido de una manera de decir, hoy dedicamos nuestro trabajo a Javier. Claro, no hay de otra, como quien diría, la resignación en cada uno de los integrantes del departamento deportivo ante la noticia que menos las esperábamos, más allá de que sabíamos que realmente él la estaba batallando, pero siempre uno tiene y tenía esa esperanza de que él pudo haber ganado una batalla más. Y yo recuerdo a Javier Sosa Briganti cuando llegó al canal en el año 2001. Uno. En mayo del año 2001, él había llegado, con quien les habla, para la transmisión de aquel Mundial Sub-20 de la Argentina. Fuimos contratados para el expeito, después él tuvo varios pasos por varios medios de comunicación, por supuesto. Pero él, a nivel de televisión y transmisión de partido, empezó aquí en el Sistema Nacional de Televisión. Y lo terminó aquí también. Imagínate. Qué paradójico, ¿no? Empezó acá y terminó acá su carrera dos décadas en nuestro país. Él siempre, ¿recuerdas? Hace 20 años. Es el 99, 99, llegó ya 21 años porque había llegado en el año 1999 justamente para la Copa América de Paraguay. Ah, mira. A principio del 99 a través de una emisora colega que evidentemente lo tuvo a él como comentarista en aquel tiempo y él decidió quedarse. Bueno, a continuación vamos a escuchar también expresiones de algunos colegas quienes recibieron obviamente congojados la noticia del fallecimiento de Javier Sosa Briganti en este material que lo hemos editado también con mucho cariño. Las personas se hacen eternas porque han dejado un grato recuerdo entre nosotros. Es el caso de Javier Sosa Briganti, que está en la memoria de todos sus compañeros y es irreemplazable. Partió dejando una infinidad de amigos dentro de la profesión que eligió abrazar desde su llegada al país. Así lo recuerdan quienes trabajaron con él. Frontal, crudo, descarnado, rompió paradigmas con un estilo periodístico único. Personal de Javier Sosa Briganti. Una persona con codio, una persona con principio. O estabas con él o estabas en contra de él. Lo recuerdo con todo el afecto, con todo el cariño, con todo el respeto y la reverencia a un gran hombre y a un notable periodista deportivo. Que paz descansen a mí. Compartir con ustedes ese pesar por el amigo que se fue, viajó para la eternidad, Javier Sosa Briganti. Gran compañero de trabajo, leal, punzante muchas veces en sus críticas, en sus opiniones, pero leal. Leal como persona, leal como amigo, como profesional del periodismo. Javier Sosa Briganti, que en paz descanse y pase en tu tumba, Javier. Bueno, ¿qué les puedo decir de Javier que ustedes ya no sepan, verdad? De lo profesional, de la clase de comentarista que es. Así como al aire era crítico, duro, directo, fuera de aire era un pan de Dios. Un pan de Dios. Una persona muy buena. No voy a olvidar nunca el gol que él grita conmigo en Barranquilla, cuando pego el grito de gol en aquella definición de Tony Zanabria, que fue muy esperanzador. Vamos, vamos en esta. Dale Romero. Viene, sí, sí, sí. Por el amor de Dios, el medio, el horquero viene. ¡Gol! 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 Era un partido totalmente desfavorable en el segundo tiempo. Era un partido en el que las cosas no sabían. Él era un paraguayo más. Él encontró acá su tierra y más allá de extrañar mucho a su querido Uruguay. Que en paz descanse. Querido Javier, ya nos vamos a encontrar. Bueno, realmente hablar de Javier en este momento cuesta por lo que pasó, porque se nos fue un gran amigo, un gran colega, una gran persona. A Javier lo conocí escuchándolo por radio, por supuesto. Y después tuve la dicha de ser su compañero. Duele, duele realmente un momento como este, pero lo vamos a recordar siempre con el cariño, con el respeto. Y lo único que puedo decir es un abrazo al cielo, querido Javier Sosabir. Sinceramente, estamos muy tristes. Un gran compañero. Tuve la oportunidad de trabajar muchos años con él. Era una persona maravillosa. Una persona que siempre compartíamos tantos momentos en las canchas, en los estudios. Una persona excelente. Y lógicamente, lo llevamos en el corazón. Te queremos mucho. Te vamos a seguir recordando mucho, querido Javier Sosabrigante. Que descanses en paz y para toda la familia cristiana de sin nación. Lo recuerdo a Javier Sosabrigante con mucho cariño, con mucho respeto, principalmente porque se ganó un lugar importante en el periodismo deportivo. Que en paz descanse y le deseo en este momento muchísima fuerza a su familia, a su hija, quien ha quedado para llevar esta carga tan, pero tan pesada. Mucha fuerza para ella y para el nieto de Javier, para su yerno también. Javier fue un extraordinario periodista y una gran persona. Fuera del aire, era jovial, respetuoso y siempre le alentaba a uno a seguir adelante en la profesión. Que en paz descanse, querido Javier. Hola a todos, soy Pato Baldo. Y la verdad me embarga un sentimiento de profunda tristeza porque fuera del personaje que era frente a las cámaras, estaba una gran persona detrás de ella. Un tipo reconocido, que siempre me ha agradecido el hecho de poder darle la oportunidad de hacer televisión en Paraguay. Él ya era un periodista consolidado en Uruguay, pero estaba haciendo sus primeras armas en nuestro país. Y bueno, yo lo único que hice fue incorporar a un gran profesional a los analistas del Fútbol de Primera en aquel año 2004, la primera temporada. Y a partir de ahí tuve la chance de conocerlo como persona. Estoy muy triste, muy bajo. Te anticipaste como solías hacerlo en tus monólogos. Ahora sos exclusivo del equipo celestial. Buen viaje, querido Javier. Bueno, yo me quedo con este homenaje de sus compañeros periodistas deportivos, también la edición, las imágenes correctas. Y bueno, Javier Sosa Briganti va a seguir, pero absolutamente entre nosotros, más allá de este difícil paso para su familia y para todos los que de alguna u otra manera lo aprendimos a querer amar. Se fue. Justo y apreciaron su talento en pantalla y por sobre todo su don de gente. Nos vamos. Gracias por la compañía. Hasta mañana. Llegar acá y encontrarte tan querido absolutamente por todos, con la impotencia de no podernos estrechar en un abrazo. Pero bueno, gracias a todos por acompañarnos por el aguante de tantos años a toda la gente que me sigue. Llegar acá y encontrarte tan querido. Gracias, gracias por todo en Tucumán. Ahí va. Ahí va para Catamarca. Y les deseo lo mejor, paz, felicidad, salud, trabajo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!